Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida al ponente, a David Rinsue, al cual voy a ir a hacer una pequeña reseña acerca de su trayectoria científica, que veréis que es muy sobresaliente. Entonces, bueno, en primer lugar, es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, desde el año 2008. En su momento, no sé si todavía sigue siendo el miembro de la academia más joven, pero fuiste durante bastantes años el miembro de la academia más joven. Bueno, ha impartido docencia y ha hecho investigación en distintas universidades, tanto extranjeras como españolas, y actualmente es miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de CSIC, ocupando la cátedra de AXA. Además, pues tiene una trayectoria investigadora muy brillante, tiene más de 100 publicaciones en revistas muy importantes dentro de lo que son sus líneas de investigación, que son el análisis de decisiones, la estadística gallesiana, ahora también el riesgo adversario, y todas sus aplicaciones a muy distintos ámbitos. Ha publicado numerosos libros, por lo menos 13 o 14 libros, y el último es sobre Big Data, conceptos, tecnología y aplicaciones, en las que nos descubre la importancia de este nuevo paradigma en las aplicaciones actuales. Además, ha dirigido 17 tesis doctorales, con lo cual es un investigador que, bueno, que conoce bien cuáles son los sentimientos de muchos de los que estáis aquí, que sois estudiantes de doctorado. Y luego tiene un hecho importante, una relación con la Universidad Miguel Hernández, porque es fundador y asesor científico de AISO y Robotics, que es una de las startups que están en el parque científico de la Universidad Miguel Hernández. Y además, bueno, pues, cuando escuchéis su charla veréis que es muy interesante y que además lo sucede siempre muy bien. Y la charla de hoy es, tiene por título, Adversarial Machine Learning Perspective from Adversarial Risk Analysis. Entonces, David, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias al departamento y al CIO por invitarme a dar esta charla. Bueno, como ha dicho Joaquín, y muchas gracias a Joaquín también por la introducción. Me hubiese gustado mucho estar ahí porque, como ha dicho Joaquín, pues, la pequeña startup que creamos sobre robótica está radicada allí en vuestro campus. Y, de hecho, nunca he ido allí a visitarlo. Entonces, bueno, pues, es una pena. Pero, bueno, espero que haya oportunidades a partir de esta presentación. Quiero decir que, bueno, pues, me gustaría mucho, si a alguien le interesa este tema, que ahora está, pues, en el que hay bastante interés, por las razones que luego describiré, pues, encantado de establecer alguna colaboración. Vale, entonces, al final he puesto las transparencias en castellano y, bueno, la charla también la voy a dar en castellano. Entonces, si alguien, pues, bueno, lo siento si hay alguien que no puede seguir en castellano. Bueno, entonces, el tema del que voy a hablar es aprendizaje automático adversario. Ese sería el campo en el que voy a hacer la discusión. Y lo que voy a intentar es dar algunas perspectivas alternativas al, digamos, al paradigma predominante en la actualidad. Y, bueno, el paradigma predominante es la teoría de juegos estándar, como así dijésemos. Y lo que voy a intentar es explicar luego cómo el análisis de riesgos adversarios, pues, puede tener algo que decir en este campo. Entonces, primero voy a hacer un brevísimo recordatorio de algunas cuestiones sobre aprendizaje automático desde la perspectiva de un viejo estadístico. Bueno, después voy a hacer algunas referencias a los problemas de aprendizaje automático y seguridad, algunos de los problemas que hay. Haré, digo, estas, haré una revisión sobre las cuestiones principales de, sobre aprendizaje automático adversario, digamos, los desarrollos principales que ha habido en este campo. Haré una reflexión sobre por qué puede ser relevante, bueno, emplear análisis de riesgos adversarios en este dominio. Y luego, pues, haré alguna revisión de lo que, digamos, lo que se puede hacer, presentando después, pues, algunos temas abiertos. Que, bueno, pues, si, como ha dicho Joaquín, hay bastantes estudiantes de doctorado en la audiencia, pues, pueden ser temas de interés. Bien, entonces, la discusión que vamos a hacer es aprendizaje automático, sobre aprendizaje automático. Y, bueno, pues, es un término que ahora es, pues, más sexy que decir que se hace estadística. Pero, bueno, básicamente podríamos entenderlo como estadística hecha por una máquina. Entonces, decimos que, bueno, pues, en cierta tarea, decimos que un programa aprende de la experiencia con respecto a la cierta medida P, si su comportamiento con respecto a esa tarea, medida según esa medida de comportamiento, pues, va mejorando con la experiencia. Y sería una definición relativamente estándar que, básicamente, dice que el programa, pues, va haciendo las cosas mejor. Y, por ejemplo, un programa que se enfoca en cierta tarea, pues, va haciendo esa tarea mejor a medida que va aprendiendo ejemplos. Aquí pongo un pequeño ejemplo bastante estándar. Es, bueno, pues, reconocer dígitos manuscritos. Bueno, pues, cuando yo hacía la tesis, hace ya unos cuantos años, esta era una tarea tremendamente difícil. Ahora es, en gran medida, una commodity. ¿Vale? Pues, hay modelos como el que aquí está reflejado, que es una, está describiendo una red convolutiva, y que, con ella y sin demasiados conocimientos, pues, se alcanzan precisiones muy altas. Pues, por ejemplo, en la discusión que vamos a hacer luego, pues, con estos conjuntos, que es un conjunto de datos bastante conocido, y, bueno, sin demasiado esfuerzo, pues, alcanzamos precisiones del 99%, ¿vale? Probablemente casi superiores a como lo haría un humano. Bueno, este es un breve ejemplo del tipo de actividades que, bueno, se basarían en, digamos, gracias a conjuntos de datos masivos y anotados, gracias a una mayor potencia computacional, potencia algorítmica y métodos mejorados, y, en muchos casos, gracias a modelos preentrenados por expertos en ciertos dominios que luego se trasladan a otros, bueno, pues, se han tenido muchos éxitos. Muchos éxitos en campos que hasta ahora eran tremendamente complejos, pero que ahora se hacen razonablemente bien. Y eso incluiría, como ejemplos, pues, la traducción automática. Pues, el desarrollo de traducción automática era, pues, una tarea muy complicada hace 10, 12 años, y ahora es relativamente, bueno, es casi una commodity. Vehículos autónomos, que es una tecnología que hace 15, 20 años, pues, era, bueno, era de tipo Julio Verne, y ahora están ya haciéndose pruebas bastante avanzadas. O el reconocimiento de habla, que de nuevo, pues, era una tarea complicada y ahora es de nuevo una commodity, pues, gracias a eso, pues, se ha tenido, pues, digamos, se deduce el auge de este campo. Bueno, a pesar de estos éxitos, pues, hay una serie de amenazas o retos que hay que afrontar. Algunos son más de tipo técnico, la cuestión sempitana del posible sobreajuste de los modelos, o la corrección en sentido de verificación, tipo ingeniería de software. Pues, estos programas, pues, tienen, por ejemplo, los que hay en un coche autónomo, pueden tener millones de líneas. Entonces, ¿cómo verificas ese programa? ¿Cómo haces eficiente? Estos son ejemplos más de tipo de ingeniería de software, etcétera. Hay también cuestiones más de tipo sociológico, socioeconómico. Pues, no sé, que estos algoritmos que se desarrollan, pues, no discriminen. O, ¿cómo haces interpretable o explicable esos algoritmos? ¿Vale? Las cuestiones a las que nos vamos a referir, las amenazas a las que nos vamos a referir, son las de robustez y seguridad. Especialmente la de seguridad, pero la de robustez está relacionada. Y ahora voy a ilustrar este ejemplo. La idea es que, bueno, desplegamos este tipo de algoritmos, y aquí sería un ejemplo de detección de spam, una ilustración de detección de spam. Básicamente, lo que tenemos son algoritmos que nos intentan separar lo que es spam de lo que no es spam. ¿Vale? Correo legítimo de, perdón, correo malicioso, y aquí está en este ejemplo, bueno, pues, el spam sería las bolitas en negro, las bolitas en rojo, perdón, y el correo legítimo serían las bolitas en verde. Bueno, pues, los spammers, las personas que están detrás de estas actividades, son inteligentes, son muy capaces, incluso muy inteligentes y muy capaces, y, bueno, pues, aprenden, aprenden que, bueno, en cierto momento, pues, se están introduciendo cierto tipo de filtros que estarían representados por esta frontera, esta línea punteada en este pequeño dibujo, y, bueno, pues, intentan saltarse esas barreras de alguna forma. Por ejemplo, en un primer ejemplo, los antispam ponían palabras prohibidas en una lista negra, y, bueno, pues, lo que aprendían los spammers es variar ligeramente esas palabras para que, bueno, el ojo humano siguiese viendo esa palabra que querían evitar, y, pero, bueno, pues, de esa forma conseguían engañar al filtro, y, bueno, pues, si engañaban al filtro, pues, podían, bueno, pues, seguir con su negocio. Entonces, hay una hipótesis tradicional y que es la que se viola en este tipo de problemas, una hipótesis tradicional de tipo estadístico, que es que los datos en lo que se termina fase de entrenamiento y ya una vez que se pone en producción el algoritmo correspondiente, son independientes e idénticamente distribuidos. Y aquí tenemos un ejemplo, volvemos al ejemplo de antes del reconocimiento de figuras, dígitos manuscritos, podemos, digamos que lo que los malos pueden hacer es perturbar ligeramente esas entradas, modificar los datos, de forma que se viola esa esta esta hipótesis que hemos dicho antes. Y lo violan de forma que a nuestros ojos a nuestros ojos siguen siendo las imágenes que vemos antes que eran, pues, dígitos de cero a nueve, pues, siguen a nuestros ojos. Pero esas ligeras perturbaciones hacen que los algoritmos que hemos utilizado y que eran tan potentes para reconocer esos datos, esas imágenes, bueno, pues, digamos, se vuelvan locos, como os dije. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de, pongamos la figura de la izquierda que estoy marcando ahora mismo, que es un cero y que nuestro buen algoritmo anterior lo reconocía como cero, bueno, pues, esta perturbación de esa imagen, que, bueno, yo al menos sigo viendo un cero, bueno, pues, ese algoritmo ese mismo algoritmo al pasarle esta imagen perturbada, atacada, pues, lo que hace es reconocer un 8, ¿vale? Entonces, de hecho, la precisión pasa del 99% a con datos atacados reducirse al 62%, en este ejemplo concreto. Pues, esto nos da una idea de que los adversarios, unos adversarios inteligentes pueden perturbar los datos para hacer fracasar a nuestro, en este caso, a nuestro reconocer de imágenes con las posibles consecuencias que pueda tener. Nos podemos preguntar qué posibles consecuencias puede tener esto. Aquí tenéis otro ejemplo de detección de spam. Aquí lo que tenemos son cuatro clasificadores estándar de bastante de naturaleza bastante diferente. Tenemos un clasificador naiv-bayes, un clasificador de regresión logística, basado en regresión logística, una red neuronal con un par de capas y un bosque aleatorio que, como veis, en la primera columna es con ciertos datos y cierta representación, ciertos datos de spam y cierta representación de esos mensajes, alcanzan niveles bastante razonables de detección, 94%, alrededor del 90%, pero lo que, si atacamos de cierta forma esos datos, variando ligeramente, en este caso es añadir lo que se llama una palabra buena, variando ligeramente esos datos conseguimos reducir los buenos resultados y, bueno, el comportamiento de esos clasificadores se degrada bastante, en el caso, por ejemplo, del bosque aleatorio pasa del 94% al 66%, y eso, ¿qué quiere decir? Que se consigue engañar a esos clasificadores y, bueno, pues, estas personas que están haciendo este intento delictivo, este comportamiento delictivo, pues, tienen más oportunidades de conseguir su, de seguir con su negocio, y con posibles consecuencias muy negativas. Entonces, en resumen, los sistemas de aprendizaje automático e inteligencia artificial pueden ser atacados y, de hecho, hay numerosos sistemas sociales que son desplegados en la sociedad que son ya vulnerables a este tipo de ataques. Hemos visto como ejemplo lo que sería un filtro de contenido, el filtro de spam, ¿vale? Hemos visto también un ejemplo de visión con los números y esa, digamos, esos sistemas de visión están, subyacen a sistemas defensivos, sistemas que se emplea, que emplea el ejército, sistemas que utiliza la policía y también son subyacentes a sistemas de conducción autónoma. Y, bueno, pues, pueden llevar a, bueno, pues, que, por ejemplo, como luego argumentaré, un coche, un coche autónomo, pues, se convierta en un arma, se pueda convertir en un arma. Bien, entonces, tenemos un problema y para enfrentarse a ese problema surge un subcampo del aprendizaje automático que se llama aprendizaje automático adversario. Y aquí tenéis un resumen en una transparencia de lo que es ese campo, de los desarrollos en ese campo. Algunos los vamos a ver brevemente, pero, bueno, todo, digamos que toda esta historia comienza esencialmente con un artículo de Dalby y sus coautores de un campo que ellos llaman clasificación adversaria, ¿vale? Que ahora revisaremos por su importancia. Y, bueno, pues, hay otros ideas importantes que ahora revisaremos, pero, bueno, pues, hay ya unas cuantas revisiones en forma de libro y ahí están dos de ellas y unas cuantos reviews también interesantes. Es importante mencionar que también está alcanzando a la política en el sentido, en el sentido, bueno, en el sentido de policy, de public policy en inglés, ¿vale? Y como ejemplo tenéis ahí que NIST está desarrollando un estándar para intentar unificar la jerga en este campo, ¿vale? Es un hecho importante, digamos, que está permeando todos estos conceptos a la sociedad y, bueno, lo que el NIST intenta es que la gente llame con la misma terminología a las mismas cosas. Y este documento también de policy de Comiter del 2019 es también interesante para leer, para entender entender pues la relevancia socio-político-económica-estratégica de estas disciplinas. Digamos que afecta el mensaje es que cada vez desplegamos más sistemas de este estilo en la sociedad, pero estos son vulnerables y tenemos que hacer robustos para evitar catástrofes, evitar distintos problemas. Y lo que es interesante es que este trabajo que he mencionado de Dalby enmarca de forma y muy importante toda la investigación en este campo y la enmarca dentro de la teoría de juegos. La teoría de juegos con toda su potencia, pero, bueno, pues conlleva al menos en su concepción más estándar una serie de hipótesis de conocimiento común que en los dominios típicos de aplicación del aprendizaje automático adversario referidos a seguridad pues son susceptibles de crítica porque, bueno, pues se dan situaciones en las que los participantes o los agentes tienden a ocultar información, etcétera, que, bueno, pues hay que intentar superar. Como grandes temas en el aprendizaje automático adversario, hay, digamos, tres áreas principales. La primera se refería a construir modelos de amenazas, ¿vale? Tenemos que intentar pensar cómo piensan los malos, ¿vale? y básicamente se hace en función de, pues, cuáles pueden ser los objetivos de, digamos, que intentamos pensar en términos de cuáles son los objetivos del atacante, bueno, pues, intenta conseguir dinero o intenta el descrédito político o intenta matar gente o varias de esas cosas, ¿vale? ¿Cuál es el conocimiento que dispone el atacante sobre nosotros? Imaginad, por ejemplo, que es un atacante interno, alguien que está infiltrado, un infiltrado, ¿vale? Pues, él conoce, muy probablemente conoce los datos que está, que hemos empleado, los algoritmos y los parámetros incluso que utilizamos. No es lo mismo a, bueno, pues, una situación en la que somos externos, podemos capturar algo de información, podemos tener alguna idea del tipo de algoritmos que usamos pero no tenemos tanta información y, bueno, pues, ¿cuáles son sus capacidades? Lo sofisticado que puede ser. El siguiente tema típico es simulación de ataques. Una vez que conocemos o tenemos información o pensamos que tenemos esa información, simulamos para intentar predecir cuáles son, van a ser las consecuencias sobre nuestros sistemas de inteligencia artificial y, finalmente, tenemos que, bueno, una vez que tenemos cierta idea de cómo nos pueden atacar y el impacto que eso, pues, cómo nos protegemos lo mejor posible, qué medidas de seguridad diseñamos para esos, ¿vale? No sé si es el tema, ¿vale? Entonces, voy a, muy brevemente, voy a revisar tres o cuatro ideas. La primera es, se refiere a, digamos, al artículo pionero en este campo que es el de clasificación, que fue el de clasificación adversaria y, básicamente, el esquema que se introduce está aquí descrito en esta figura, básicamente, hay un clasificador que opera, digamos, que primero construye su clasificador, su algoritmo, suponiendo que los datos no han sido atacados, datos limpios, ¿vale? Construye ese algoritmo. Después, en el siguiente paso, el adversario que conoce ese algoritmo en las hipótesis de estos investigadores, conoce ese algoritmo, construye el ataque óptimo frente a ese algoritmo y, después, en el siguiente paso, el clasificador que conoce ese ataque óptimo piensa en cuál es la defensa óptima frente a ese ataque y así sucesivamente. Eso podría seguir, aunque, bueno, Dalvi y Tal, digamos, que paran en estas tres primeras etapas. Entonces, ellos lo aplican suponiendo que el clasificador de partida o como partida utiliza un clasificador Bayes que es sensible a las utilidades. Quiere decir que no utilizan una función de pérdida o una utilidad 0-1, sino que, bueno, pues hay, o sea, los errores de distinto tipo tienen distinta valoración, ¿vale? Pero, bueno, las ideas se podrían extender a otros, lógicamente, a otros clasificadores. Pero lo que es muy importante es que, bueno, en primer lugar, en términos de lo que sería programación dinámica, optimización dinámica, bueno, investigación operativa en general, lo que tenemos es una aproximación es miopia hacia adelante, ¿vale? Eso primero es, bueno, tal vez mejorable, pero lo que es especialmente importante es que este juego, esta competición entre el clasificador y el adversario se hace bajo hipótesis de conocimiento común muy fuertes en este caso. quiere decir que el adversario conoce muchísimo conoce todo del clasificador y el clasificador conoce todo del adversario y esto, pues, no es realista. Es muy interesante si se llega a la, digamos, a la parte de discusión del artículo, de este artículo importantísimo, estos mismos autores dicen que admiten que esas hipótesis no son excesivamente realistas, pero es interesante que estas ideas han permeado toda la investigación, digamos, que son hipótesis muy fuertes que se siguen haciendo en este dominio, ¿vale? Y que podrían ser, bueno, y es, digamos, que motivaría, pues, este intento de trabajo que estamos intentando hacer. Vale, un concepto muy importante y, bueno, que ha hecho popular esto en la prensa, bueno, pues, que ha aparecido en los periódicos es lo que se llamarían ejemplos adversarios. El ejemplo que puse antes de las imágenes de los números manuscritos eran casos de ejemplos adversarios y básicamente estos son, se refieren a algoritmos para generar perturbaciones cuyo patrón no es reconocible al ojo humano, pero que llevan a que un clasificador fracase en su tarea. Vale, aquí sería el mismo tipo de ejemplo que digo con los datos, un clasificador que funciona bien y que en este caso reconoce un panda con alta probabilidad se perturba de forma que lo que tenemos al ojo humano sigue siendo, bueno, una persona seguiría viendo un panda, pero con esos cambios y digo que el patrón no es perceptible, pues, se produce una clasificación incorrecta. ¿vale? Y un ejemplo de estos, un ejemplo de adversario, un ejemplo de ataque es lo que se denomina método rápido del signo del gradiente, FGSM, y que básicamente cambia unas imágenes, unos datos, unos datos X, los cambia a unos datos X' con una cierta perturbación, epsilon, y esa perturbación depende del signo del gradiente, el gradiente se refiere a la función de pérdida y lógicamente aquí para esto requerimos saber cuál es el gradiente, perdón, L es la verosimilitud, tenemos que saber la verosimilitud del, ¿vale? Entonces requiere bastante, pero bueno, eso da, ese es un ejemplo de ataques, hay muchos otros. La otra gran línea es, se refiere a defensas, o sea, una vez que tenemos ataques, pues, ¿cómo nos defendemos? Y de nuevo, bueno, por cierto, esto se puede, se puede ver dentro del lenguaje de teoría de juegos como el mejor ataque, o sea, la mejor respuesta del atacante frente a la defensa propuesta. Y de nuevo, para ver este camp, o sea, digamos, un ejemplo de defensa, el tipo de defensa pues más popular en estos momentos es lo que se llama entrenamiento adversario, que es entrenar modelos con ejemplos atacados, de cierta forma. Y lo que se intenta es, para encontrar la defensa, es en términos estadísticos, en términos de optimización, pues lo que se intenta es minimizar el riesgo empírico bajo las peores perturbaciones. Y de nuevo, esta forma de minimax, bueno, pues tiene, pues, lógicamente, reminiscencias de tipo, de la teoría de juegos. Vale, una vez hechos estos conceptos, decir que, bueno, pues casi todo en aprendizaje automático se ve desde una, porque es un tema importante, se ve desde una perspectiva adversaria. Y, bueno, podéis pensar en, bueno, el tipo de modelos que estéis trabajando, pues con una probabilidad altísima, alguien lo ha intentado ver desde una perspectiva adversaria. Hay SVM adversarios, modelos, ataques a modelos Arima, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede decir que es una, estamos en una fase, digamos, de una carrera de armamento, bueno, una traducción mala de Arms Race, ¿vale? En la que, bueno, pues los investigadores alternan fases en las que se desarrollan defensas y en otras fases se desarrollan ataques frente a esas defensas y así sucesivamente. Y luego es muy, muy relevante en aplicaciones, especialmente en seguridad nacional y en ciberseguridad. Hay varias convocatorias, por ejemplo, pues por ejemplo, del programa de defensa europeo referido a esto o pues los distintos ejércitos americanos también están haciendo convocatorias. Y aquí está reflejado, digamos, la evolución del número de publicaciones de los, probablemente, los tres centros principales ahora mismo de investigación en aprendizaje automático y en inteligencia artificial, que no sería la universidad X sino serían Google, Microsoft y Facebook, ¿vale? Pues veis aquí que van creciendo año a año y van creciendo enormemente. Y así como resumen, el predominio en este campo es desde la teoría de juegos, o sea que, bueno, ahí en particular en Elche pues sabéis un montón, pues si no estáis en este campo pues es un campo en el que podríais hacer mucho, pero desde la perspectiva de la aplicación de la seguridad se utilizan demasiado frecuentemente conocimiento común y que no es algo demasiado realista en estos dominios de seguridad, ¿vale? Esa sería la motivación. Entonces, la idea es, bueno, pues durante un tiempo hemos ayudado a desarrollar estas cosas de análisis de riesgos adversarios pues si podemos reelaborar algunos de estos modelos de aprendizaje automático adversario con estos modelos, ¿vale? Entonces, brevemente voy a introducir estos conceptos y la idea es pasar de análisis de riesgos al análisis de riesgos adversarios. Básicamente, la idea es, en análisis de riesgos lo que hacemos es que intentamos ver que las cosas que pueden ir mal como en este caso del avión que queda destruido, bueno, pues no se produzcan menos frecuentemente y si se producen pues que sean menos dañinas, impacten menos. En este caso, por ejemplo, aquí en este avión de la izquierda pues no falleció nadie, o sea, se destrozó el avión y con pérdidas económicas importantes, pero ninguna persona falleció en ese. Gracias a que alguien hizo análisis de riesgos hace unos años y dijo que había que poner en aviones suficientemente grandes pues las rampas de evacuación, ¿vale? Pues en este caso las personas se pudieron evacuar por la rampa. Bueno, pues esto sería un ejemplo típico de análisis de riesgos. Análisis de riesgos adversarios sería el ejemplo de la derecha en la que hay una situación de riesgos, ¿vale? De amenaza, pero esas amenazas provienen de agentes inteligentes que pueden intentar hacernos daño, y ese sería un poco el dominio que hacemos. Para explicar muy brevemente para explicar y comparar con teoría de juegos, aquí está reflejado un modelo sencillo, una plantilla sencilla que es el modelo de defensa de ataque. El modelo de defensa de ataque simultáneo. Aquí tenemos, está representado con este diagrama de influencia en el que tenemos un defensor que toma sus decisiones de defensa, tenemos un ataque, un atacante que toma sus decisiones de ataque de forma simultánea, y bueno, como consecuencia de esa interacción hay unos resultados, ¿vale? Unos resultados que son ese, y como consecuencia de, digamos, lo que hemos decidido, lo que ha decidido cada gente y los resultados, pues cada uno recibe su utilidad, ¿vale? Lógicamente es una plantilla, es un modelo muy sencillo de cómo son los problemas de ataque y defensa en realidad, luego veremos alguna otra plantilla, pero bueno, típicamente habría más nodos de incertidumbre, etcétera, pero bueno, para pensar sobre el problema, para hacer el esquema del problema, pues nos vale. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? En análisis desde teoría de juegos, en condiciones de conocimiento muy fuerte del estilo de las que plantean Dalby y sus colegas y las que típicamente se plantean en aprendizaje automático adversario, cada, bueno, se comparten las utilidades y las probabilidades de los agentes de forma que cada gente sabe la utilidad esperada del par de acciones defensa de ataque, ¿vale? Y podemos entonces proceder a calcular los equilibrios de NAS que están aquí definidos, ¿vale? Cuando algo de información no es conocimiento común, lo que se suele hacer es modelizar el juego como un juego de información incompleta en el estilo de Harsanji, ¿vale? Y para ello lo que se utiliza es, se considera que hay información privada, se utilizan en particular la nomenclatura que se hace es que se habla de tipos, el defensor y el atacante tendrían su propio tipo, el defensor conoce su tipo, el defensor conoce su tipo, que afecta a su utilidad, ¿vale? Y afecta a su distribución de probabilidad, ¿vale? Pero no conoce el tipo del atacante, ¿vale? Y lo mismo, el atacante conoce su tipo, pero no conoce el tipo del defensor. Pero lo que se pone es una distribución a priori sobre los tipos y esa distribución a priori es común, ¿vale? Es conocimiento común. Entonces, sería la condición de conocimiento común en este caso. Es menos fuerte que la que he dicho anterior, que la que está más arriba, pero sigue siendo... Y luego, a partir de aquí, esto ya es estándar en teoría de juegos, ¿vale? Pues se introducen las funciones de estrategia para el defensor y el atacante, se calculan las utilidades esperadas para el defensor y el atacante dado su tipo, ¿vale? En particular, pues aquí está reflejada la utilidad esperada del defensor dado su tipo, ¿vale? Y para ello requerimos, usamos esta distribución que aquí estoy marcando, que es la distribución del tipo del atacante dado su tipo, que eso lo puede calcular porque la distribución a priori es común, ¿vale? Y eso da lugar a los equilibrios de BayesNAS que están aquí definidos, que es, bueno, es el concepto que se emplea en este caso, ¿vale? Como alternativa podemos intentar hacer una aproximación Bayesiana a este problema, ¿vale? Entonces, planteamos el problema como un problema de análisis de decisiones, entonces aquí intentamos ayudar al defensor, ¿vale? El defensor, el problema que ve es este, en el que tiene una incertidumbre nueva que es, ¿qué me va a hacer el atacante? Si yo conociese con qué probabilidad me va a atacar, ¿vale? ¿Con qué probabilidad me va a atacar, ¿vale? Pues entonces lo que tengo es un problema estándar de análisis de decisiones. Tengo que encontrar la defensa de máxima utilidad esperada que está aquí expresada, ¿vale? Aquí expresada, ¿vale? Y, bueno, pues es un problema relativamente, realmente sencillo. Aquí he puesto la versión discreta, ¿vale? Pero esto podría ser pues un conjunto continuo de posibles ataques, un conjunto posible de resultados, etcétera, pero bueno, para la discusión nos vale esto. Entonces, el problema está en que yo he dicho, al principio, esto ha sido condicional, ¿no? He dicho, si yo conozco esta distribución, entonces esto es un problema estándar de análisis de decisiones que lo resolvemos. Y el problema está que tenemos que intentar ver cuál es esta distribución. Vale, pues para ello lo que hacemos es pensar en cuál sería el problema del atacante, ¿vale? Todo esto va en la línea de cómo los espías, cómo los militares piensan, tienen que pensar en cuál es el, tenemos que pensar, bueno, también es la, bueno, tenemos que pensar cómo nos van a atacar, entonces pensamos en cuál sería el problema, ¿vale? Entonces, si yo conociese cuál es la utilidad, cuáles son las utilidades y las probabilidades del atacante que están aquí expresadas aquí, pues yo resolvería el problema, encontraría el problema, digamos, el ataque óptimo, ¿vale? Y digamos que sabría cómo me van a atacar. Lo que pasa es que yo no tengo acceso, puedo tener cierta información con espías de interacciones previas, etcétera, etcétera, puedo tener acceso a esa información, ¿vale? Pero no tengo toda la información, o sea, no es como el defensor al que yo puedo entrevistar y por tanto puedo sacarle sus probabilidades y sus utilidades, no tengo ese mismo acceso al atacante y lo que tengo es incertidumbre sobre, y esa incertidumbre lo que hago es modelizarla, entonces introduzco, o sea, tengo incertidumbre sobre su utilidad y modelizo esa utilidad mediante una utilidad aleatoria y tengo incertidumbre sobre sus probabilidades y utilizo probabilidades aleatorias, ¿vale? Son objetos un poco diferentes de los habituales, pero bueno. Entonces, lo que hacemos es sustituimos en este problema de optimización, ¿vale? Yo quiero obtener la alternativa óptima, ¿vale? Sustituyo los ingredientes por las utilidades aleatorias y las probabilidades aleatorias y lo que tengo es, por tanto, en lugar de obtener una alternativa óptima, ¿vale? Pues lo que tengo es una distribución sobre las alternativas óptimas y esta es justo la distribución que me va a dar, o sea, esta P surge justo como esta distribución sobre las alternativas óptimas. ¿Vale? Entonces, si ahora pensamos sobre los ingredientes que nos faltarían, bueno, pues el U grande, U mayúscula, que es la utilidad aleatoria, y el P mayúscula, bueno, pues son relativamente fáciles de estimar o calcular, bueno, pues yo puedo pensar en cuáles son los objetivos, bueno, tengo cierta información, lo mismo respecto de PDA, bueno, pues yo tengo al menos el modelo equivalente del defensor y puedo añadir cierta incertidumbre, pero si nos fijamos, el P mayúscula es mucho más complejo, si nos fijamos, el P minúscula lo que está diciendo es, lo que modeliza son las creencias del atacante sobre cómo me voy a defender, cómo se va a defender el defensor, ¿vale? O sea, que está, digamos que estoy pensando sobre cómo el atacante piensa sobre mí, ¿vale? Y, y bueno, pues eso es difícil, ¿vale? En el momento en que yo pienso sobre eso, yo tengo que empezar a pensar sobre cómo estoy, cómo el otro piensa sobre yo pienso, etcétera, ¿vale? Esa recursión que es muy compleja y nos lleva a esa recursión. ¿Vale? Esa recursión en, digamos, si yo pusiese conocimiento común desde el principio, pues no aparece porque paro en el primer nivel, ¿vale? Pero si yo pongo, bueno, si yo lo expreso en reconocimiento en la incertidumbre y la ausencia de ese conocimiento común, pues me lleva a esta recursión, ¿vale? Y entonces, lo que hacemos en aplicaciones, lo que hacemos en aplicaciones básicamente es seguir esta recursión hasta que llega un momento en el que no disponemos de información y aplicamos una distribución informativa, una distribución no informativa, ¿vale? Esto tiene cierta conexión con lo que se llama en teoría de juegos pensamiento de nivel K, aunque tiene algunas orientaciones. Esto mismo, bueno, pues se puede hacer para otras plantillas y lo hemos aplicado en distintos ejemplos, fundamentalmente en seguridad física, ciberseguridad, defensa nacional y seguridad urbana y entonces lo que nos planteamos es si esto nos puede servir para aprendizaje automático o adversario. Bueno, esto no es algo que voy ya un poco apretado de tiempo. Entonces, la idea es, lo voy a ilustrar, o sea, voy a intentar reproducir clasificación adversaria de Dalby con esta perspectiva. Entonces, la idea es, partimos de este modelo de clasificación adversaria, de clasificación estándar en la que, bueno, pues hay un agente que tiene que tomar decisiones sobre cuáles son las etiquetas de ciertos objetos. De esos objetos tenemos variables descriptores, o rasgos, ¿vale? Y entonces, en función de esos rasgos tenemos que decidir si ese objeto es de un tipo u otro, ¿vale? O varios tipos, ¿vale? Y en función de la decisión que tomamos y del tipo de ese objeto, pues tenemos nuestras utilidades. Vale, pues ese esquema que es el esquema tradicional o estándar de clasificación, lo perturbamos ahora introduciendo un agente que es A que va a tomar sus, digamos, que va a perturbar los datos, ¿vale? Entonces, el atacante ataca los datos y yo no veo los datos originales, sino que veo los datos que él quiere que yo vea. Veo los datos X' y en función de eso yo tengo que tomar mi decisión de clasificación, ¿vale? Entonces, el clasificador ve los datos X' y en función de esa decisión que toma, en función de la decisión que toma tiene un resultado. Y en función de esa clasificación que él tome, pues, el atacante va a tener también unos resultados. Hay otro agente, hay otro, o sea, esto ahora es una lucha entre un sistema automático de clasificación y un, o bien un individuo o otro sistema que está atacando ese sistema pues para obtener cada uno su beneficio, ¿vale? Entonces, la idea es aplicamos el mismo tipo de razonamiento que hemos hecho antes, el clasificador lo que tiene es un problema, digamos que en lugar de, o sea, tiene que ser consciente que está tal vez atacado, entonces, tiene una incertidumbre adicional que es la forma en que atacan, ¿vale? Si esa incertidumbre, digamos, si ese modelo de disrupción de probabilidad estuviese disponible, pues ya sería un problema estándar de clasificación, ¿vale? Un poco más complejo de los habituales, pero digamos que ya tenemos bien caracterizadas las fuentes de incertidumbre. Si ya tuviese esa, bueno, pero lo que pasa es que esa no es fácil de obtener, ¿vale? Entonces, para pensar, o digamos, para que el algoritmo aprenda, el algoritmo aprenda sobre ese modelo, lo que hacemos es pensar en el problema del atacante, aprender en el problema del atacante, que estaría aquí descrito en la imagen de la derecha y esencialmente lo que hacemos es metemos un modelo de probabilidades aleatorias y un modelo de utilidades aleatorias, simulamos de este esquema del problema del atacante que nos permite encontrar cuál es el ataque óptimo y esa distribución que obtenemos la metemos en el problema del defensor y resolvemos ya el problema estándar de clasificación, bueno, el problema ampliado de clasificación, desde un punto de vista algorítmico pues básicamente empezamos por entrenar un clasificador con datos limpios y luego lo ponemos en operación y básicamente lo que hacemos es una vez que en operaciones leemos unos datos nuevos, estimamos los posibles orígenes y la distribución sobre los posibles orígenes y a partir de ahí ya resolvemos el problema estándar y esa es la salida. Entonces aquí están los resultados de un problema, el mismo problema que había mencionado antes de detección de spam, teníamos cuatro algoritmos estándar de, bueno, night bias, regresión logística, redes neuronales y bosque aleatorio que funcionan muy bien o bastante bien con datos limpios, o sea, con datos de spam estándar, ahora con datos atacados, suponiendo que hay un atacante que es capaz de, sus resultados se reducen considerablemente y con esta aproximación teniendo en cuenta que, bueno, si el algoritmo tiene en cuenta que puede haber un atacante que está atacando esos datos, pues recuperamos bastante mejoramos o nos protegemos bastante, ¿vale? En algún caso incluso, bueno, pues mejoramos, hacemos mucho, muy robusto el, bastante robusto el, 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 hacemos bastante robusto el, el, en el caso de naive bias, por ejemplo, hacemos bastante robusto y mejoramos incluso en el caso de datos, con el caso de datos no atacados, de manera que, bueno, pues parece que las cosas funcionan, ¿vale? Funcionan pero son bastante intensas computacionalmente y bastante intensivas computacionalmente y, bueno, pues una de las cuestiones que intentamos ahora resolver es hacer esto pues mucho más, intentar hacerlo mucho más rápido. Vale, estas ideas, bueno, pues hay una parte más del aprendizaje automático más relacionada con investigación operativa que es el aprendizaje por refuerzo digamos que lo anterior es más relacionado con la parte de estadística, ¿vale? La parte sería aprendizaje por refuerzo que es simplemente son algoritmos para, para, son métodos para resolver procesos de decisión marcovianos y, bueno, típicamente lo que utilizamos es el algoritmo de Q-learning, ¿vale? Q-aprendizaje bueno, pues también tenemos esquemas esquemas para, bueno, pues son procesos de decisión marcovianos en las que hay amenazas hay otro agente, ¿vale? Y, bueno, pues se hacen extensiones extensiones de Q-learning o sea, si se utiliza el Q-learning estándar pues típicamente vamos a fracasar, ¿vale? Vamos a tener malos resultados y si tenemos un Q-learning con, que tiene en cuenta la posible presencia de un atacante y hacemos predicciones de cómo nos van a atacar y aprendemos y podemos aprender cómo nos van a atacar bueno, pues obtenemos pues mejores, muchos, muchos mejores resultados. Y, bueno, pues esas ideas se extienden. ¿Vale? Entonces, ya para concluir, básicamente lo que intentamos es, estamos intentando hacer es, pues un paradigma nuevo para el aprendizaje automático adversario basado en riesgos adversarios, en análisis de riesgos adversarios, perdón, y lo que queremos es desarrollarlo metodológica, conceptual y computacionalmente para resolver problemas complejos de seguridad. ¿Vale? Esto tendría varias, varias partes ya en la parte de problemas abiertos de interés para, pues, estudiantes de doctorado. Bueno, pues, lo que intentamos primero es construir una teoría de la decisión estadística adversaria. O sea, usamos, la teoría de la decisión estadística está en la base de gran parte del aprendizaje automático, automático, de forma consciente o no consciente. Es así, ¿vale? Bueno, pues, lo que intentamos es, ahora aparece en el cuadro un adversario que puede ser de, hemos visto adversarios que atacan los datos, ¿vale? Pero puede haber adversarios más estructurales o competidores, ¿vale? Pues, intentamos construir esa nueva teoría, esa teoría modificada, ¿vale? Para dar fundamento, bueno, pues, ya intentar de forma sistemática, pues, dar una base rigurosa al aprendizaje automático adversario. Pues, todos los problemas típicos de aprendizaje automático, como digo, se pueden ver de forma, desde una perspectiva adversaria, pues, cómo hacerlos de forma, de una forma rigurosa. Requiere, bueno, pues, métodos computaciones operativos. Podemos dar respuesta, pero en algunos dominios la respuesta es demasiado lenta, ¿vale? O sea, no somos competitivos todavía. Entonces, pues, se exploran distintas ideas. Una especialmente interesante es la que se llama, o sea, la más novedosa sería, pues, lo que se llama simulación de probabilidades aumentadas, ¿vale? Requerimos, bueno, estos son métodos robustos bayesianos en el fondo y lo que requerimos son métodos escalables, ¿vale? A problemas de muy alta dimensión, ¿vale? Para poder resolver estos problemas. Y luego, como aplicaciones que estamos persiguiendo, pues, aplicaciones referidas a detección de malware. En malware se utilizan métodos de clasificación, ¿vale? Que son, pero los malos aprenden sobre esos métodos de clasificación y nos intentan engañar, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo podemos protegernos frente a esos métodos? El problema de noticias falsas, que también es básicamente un problema de clasificación, pero bastante más complejo que el de malware. Y luego, como también como proyecto tecnológico interesante, pues, ahora estamos trabajando en cuestiones relativas a coches autónomos, vehículos autónomos, pues, ¿cómo los podemos proteger frente a este tipo de ataques? Y nada, pues, muchísimas gracias. Como digo, aquí hay un montón de problemas interesantes, que, bueno, se requiere un montón de gente de distintos dominios y si alguien puede estar interesado, aquí está mi dirección de correo electrónico. Bueno, pues, por si alguien tiene alguna duda o quiere plantear algún tipo de colaboración, pues, encantados de colaborar. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, por la presentación que ha hecho, se abre el turno de preguntas, por favor, recordad pedirlo a través del chat. Muchas gracias. Yo tenía algunas de las preguntas que me han surgido durante la charla, bueno, primero, gracias por la charla porque me ha parecido muy interesante. Y luego, pero, bueno, me habían surgido algunas preguntas y me has ido a responder, por ejemplo, una era de Alfec News y ya veo que ya estoy trabajando en ella. una era sobre teoría de juegos porque efectivamente las hipótesis de teoría de juegos son, vamos, son muy exigentes, ¿no? Porque lo del conocimiento común e incluso cuando tenemos información incompleta y aplicamos el modelo de Hassan y también hay una componente de conocimiento común muy amplia, ¿no? Además de la propia hipótesis de asumir de que los de los agentes que están involucrados me imagino que son racionales para hacer todo ese proceso finito y maximizar sus utilidades. Entonces yo aquí lo que quería preguntarte porque lo desconozco es si ha habido algún intento de intentar resolver esos problemas que comentabas desde la perspectiva de la racionalidad limitada en la que esas hipótesis tan fuertes de teoría de juegos que incluso aquellos que trabajamos en este campo sabemos que son muy fuertes son relajantes por ejemplo Rubinstein ha hecho bastantes aportaciones a la teoría de juegos desde la perspectiva racional limitada y a lo mejor sería una posibilidad, ¿no? Es decir, es suprimir ya hay cosas hechas de teoría de juegos no sé si están aplicadas a este campo al Riggs al BERS sería algo o algo pero en este campo que yo sepa no, ¿vale? Entonces sí sería efectivamente una oportunidad. que yo sepa no... No, por eso que eso sería bueno, desde el punto de vista de un poco quería comentar se me ha hecho un poco el tiempo encima entonces no he podido hacer una comparación entre ambas pero bueno una de las cosas que has mencionado es muy importante bueno, todas las que has mencionado son importantes pero una especialmente es esto de suponer que el otro o que los otros o las otras utilizan utilidad esperada ¿vale? Podemos hacer también suponer que utilizan otros modelos más generales de por ejemplo bueno, en español no sé qué es prospect theory un modelo que no es de utilidad esperada podemos reconstruir esa con prospect theory ¿vale? Lo que sí lo que sí podemos es o sea, que los malos tienen cierta racionalidad o sea, si ellos tienen unos recursos limitados y lo intentan y lo intentan hacer lo mejor posible para con esos recursos o sea, que están optimizando algo es muy fuerte pensar que va a ser una utilidad esperada ¿vale? Pero sí podemos extender a digamos a funcionales más más generales o más bueno, menos menos exigentes como sería pues eso de los funcionales que suceden en teoría en prospect theory ¿vale? Pero que volviendo a lo que dices de racionalidad limitada pues no esto se puede se puede interpretar como bueno, pues ideas de racionalidad racionalidad limitada por ejemplo lo de pensamiento de nivel K pues sí, exactamente o cosas del estilo o sea, otra aproximación que es lo que se llama juegos ficticios que también se puede aplicar básicamente yo veo cómo está actuando el otro y intento básicamente intento ver bueno, tengo cierta memoria y tengo en cuenta eso también se puede enmarcar dentro de este dentro de este dentro de esta aproximación sí, pero es un buen apunte sí bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra cosa Ana Ana Meca tiene una pregunta activa el micro Ana hola hola buenas tardes pues nada mira yo soy coordinadora del programa de doctorado de CID en economía y bueno en primer lugar me gustaría aportarte las gracias porque ha sido muy interesante creo que también para los estudiantes de nuestro programa de economía luego me ha gustado mucho este ofrecimiento que has hecho a cualquiera que esté interesado incluidos los estudiantes que te puedan consultar eso es muy positivo y muy bueno en este programa y bueno a mí también me han surgido varias preguntas y una de ellas pues bueno Joaquín ya te lo ha comentado que es el tema de la racionalidad acotado sí como ya lo has contestado pero bueno también luego he pensado que no sé si también se han hecho o se han estudiado estos modelos desde el punto de vista de modelos de juegos repetidos que también son unos modelos que de alguna manera es lo que está pasando tú mismo lo has comentado antes sí bueno en parte el a ver lo que he contado muy rápido de aprendizaje por refuerzo eso se puede ver como un juego repetido ¿vale? pues eso los juegos iterados el dilema del prisionero iterado y todo eso se puede revisitar con esto que he comentado vale y con unos factores de después que supongo que ya sí sí un y luego relacionado con las redes por ejemplo que también hay modelos en los que se utiliza lo que pasa es que no sé si esto tendría algún sentido igual es ¿las redes en qué sentido? pues a ver aquí tú lo que se está viendo en realidad es un juego como de dos jugadores está el apersario y lo que has llamado el clasificador sí pero no hay más agentes es decir que no no tendría sentido medir el poder o la centralidad que tiene el adversario o el clasificador representan a grupos más grandes o no sí no el o sea aquí lo aquí lo aquí lo aquí lo o sea lo he presentado como dos jugadores solo dos agentes pero se puede o sea yo podemos pensar en podemos pensar en un agente frente a varios atacantes o varios atacantes varios defensores frente a varios atacantes vale eso no está súper desarrollado pero hay algunos primeros intentos sí claro te parecía un poco porque ya hay varios modelos en los que se utiliza teoría de juegos bueno y otras disciplinas como también un poco pues todo esto de machine learning y todo esto en esos temas y era un poco pues si bueno pues si se podría aportar algo ahí habría algo que decir pues yo creo que sí pues muchas gracias por este seminario tan interesante gracias le cedo el turno en preguntas a Juan Aparicio y después a sí hola hola muchas gracias muchas gracias por ahora sí gracias por la calidad de la charla y por por ofrecerte a colaborar con nosotros por supuesto David bueno mi pregunta es a ver obviamente esto está basado sobre todo en machine learning para clasificación no sé si tiene sentido pero hay algo con respecto a regresión sí sí o sea como he dicho o sea como esto es bastante interesante y una vez resuelto el problema de clasificación pues hay gente que está trabajando en regresión en SVM adversarias o sea me juego una caña contigo a que si hacemos ahora una búsqueda de regresión adversaria hay alguien que lo ha intentado ¿vale? sí ok ok vale y también entiendo entonces por ejemplo que en el fondo lo que se consigue al final es una especie de algoritmos de aprendizaje por refuerzo ¿no? que son capaces de mejorar incluso a los clasificadores estándar como yo que sé en las simulaciones que habéis mostrado se mejora incluso al clasificador estándar no atacado o sea lo que tienes en cuenta o sea haces al final del día unos algoritmos más robustos consigues unos algoritmos más robustos ¿vale? en general porque tienes en cuenta la incertidumbre que puede haber sobre el origen de los datos entonces hay ese algoritmo por refuerzo en el sentido bueno en el sentido de que estás optimizando o sea creo que no es algoritmo por refuerzo en el sentido de aprendizaje por refuerzo porque eso es típicamente en problemas secuenciales ¿vale? pero es algoritmo por refuerzo en el sentido que estás intentando tomar la mejor decisión posible o sea en el sentido de que estás aplicando métodos de decisión bayesiana teniendo en cuenta que el otro también lo está haciendo lo mejor posible ¿vale? entonces sí en cierta forma es lo que estás diciendo muchas gracias y una última pregunta David me pregunta si la puedo hacer en inglés si tuvieses algún problema no 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 Bagram activa tu mic ponla en y escucha en inglés si no tienes ningún problema gracias por la presentación entonces pensé que si estos métodos pueden mejorar el accuracy de neural networks también porque has reportado algo sobre el otro pero el mejor el improvement no 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 to be very very sensitive to these these attacks so that's a very important problem a second a I mean I went very quickly but one of the examples that I put was with a neural network model so we can we can show that we can protect those models one thing to mention is that these are very heavy computational examples and I mean this this the the example that I showed on 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 a spam classification it was okay because it can cope I mean it gives a response in a sufficient time but when we go to things like images these are extremely slow so for this this type of I mean and typically you use convolutional networks in that kind of examples so in these examples what we in this kind of domains given what we know or 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 how skillful have we have been so far what we do is we we train the training is with already with an adversary in mind so this allows us to make a sort of more robust neural network model and then the train during during operation there is no we don't use this sort of very expensive things so we change a little bit the philosophy because this is a competition it's quite expensive I must admit yeah okay thank you thank you let's do the palabra Joaquin that you have a good question well it was about this of the artificial intelligence and the algorithms that classificate and well well it's a lot of it says that well they can substitute a human being in many things and other things in learning and obviously it is clear that the algorithms can see things that no the human being but it is clear that what is impossible what is the moment it is that the algorithms can see things that yes the human beings have seen the human being what has seen with the oso panda that can be to be deceived to confuse it with a burro with something that is like a thing and I will put an example and without need to attack the other day I read something very curious it was a reflexion no sobre todo esto que nos estás comentando de la inteligencia artificial el río de la versa y demás es un partido de fútbol algunas varias de las cámaras siguen el partido por inteligencia artificial y no sé si habéis leído y resultó que había un linier completamente calvo y se pasaron las cámaras siguiendo la cabeza del linier en vez del balón porque creía que era la pelota y entonces claro al final uno esto lo que nos hace pensar que todos estos sistemas de los que hemos hablado que nos intentan proteger de inteligencia artificial algunas veces podrían ser engañados incluso sin intención sí 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 y eso es una reflexión pues ya que una pregunta es una reflexión y entonces estamos hablando que incluso sin intención podríamos poner en riesgo vidas humanas por ejemplo en la conducción automática de vehículos sin que nadie los atacara sí no y ejemplos de esos ya o sea ha habido o sea ejemplos de coches autónomos que han matado a personas los ha habido ya por ese tipo de confusión pues porque por ejemplo confunden no sé ejemplos del estilo como confunde una bolsa de plástico con un charco y ejemplos de ese estilo ahí no por eso simplemente un comentario no porque yo creo que estamos teniendo mucho como sociedad de que la inteligencia artificial lo seguramente en un futuro todo esto se perfeccionará por supuesto pero que algunas veces se deja en manos de de sistemas automáticos decisiones que bueno que todavía hay lógicamente que es un campo cosa que antes fui muy rápido pero toda la parte de verificación de estos sistemas es súper importante y muy compleja y son de nuevo son problemas nuevos para o sea no es la ingeniería de software tradicional sino que son nuevos campos no por eso que con esto quería apuntar que el tema que hoy comentabas es mucho más importante de lo que de lo que a primera vista aparenta porque si un sistema puede ser engañado incluso accidentalmente imagínate si hay alguien detrás que está pensando como engañarlo sí sí y los hay con lo cual estamos hablando lo digo por los estudiantes que nos escuchan de poner en mucho valor de todo lo que has comentado hoy y las implicaciones que pueden tener tanto a nivel de investigación pues también como a nivel de desarrollo de commodities para la sociedad bueno y la prueba es que google google facebook y microsoft están trabajando un montón sí sí que yo creo que este es un campo muy muy interesante en el que bueno todos aquellos que de alguna forma también hacemos teoría de juegos y cosas de estas que tocan parte de esto de inteligencia artificial a lo mejor tendríamos que plantearnos que este es un el campo que has expuesto es un campo donde realmente merece la pena tenéis tenéis bastante que decir yo creo muchas gracias que tengáis buen día y hasta la vista